Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra, nos encontramos con Kenneth Rojas y Cati Olate, que hace pocos minutos fueron elegidos por la Asamblea Cantonal de Partido Nueva Mayoría como candidatos a alcalde y a la primera vicealcaldía. Kenneth, buenas tardes y cuéntenos a qué se ve esta decisión que usted ha tomado de proponer su nombre a una candidatura a la Alcaldía de Grecia. Hola Rodolfo, primero que todo agradecer a estos 73 asambleístas que nos hemos hecho presentes hoy acá, a esta Asamblea que la idea es definir las postulaciones, de definir ya todo lo que son las papeletas que llevaremos para el proceso 2024. El por qué, bueno, llegó una invitación en su momento, una propuesta que me atrajo muchísimo, nunca he participado de política, sin embargo, de cierta manera he permanecido vinculado, gracias a mi profesión como periodista, conociendo mucho la dinámica ante el país, lo que es, por ejemplo, darle cobertura al tema de presidencia, asamblea legislativa, también evidentemente gobiernos locales. Eso por un lado y por el otro, sentir la necesidad de, ante un llamado que se le hace a uno, una invitación, una instancia, es casi inevitable decir que no, por un tema Rodolfo, de que todos anhelamos un mejor Grecia. Y en el camino además fuimos sumando gente sumamente valiosa del equipo inicial al que está cerrando hoy y al que vamos a seguir sumando y cerrando de caras a febrero 2024, realmente es un equipo que emociona, ¿verdad? Porque tenemos un equipo realmente dividido en diferentes expertices, multidisciplinario, y eso, en lo personal, ¿verdad? Me llevó a tomar la decisión de aceptar este gran, gran reto, pero tan bonito a la vez. ¿Por qué nueva mayoría, Kenneth? Si hay muchísimas otras opciones, ¿verdad? Estamos hablando casi de dos partidos solo en el Cantón de Grecia. Nueva mayoría principalmente porque además siempre me atrajo el tema de ser un partido cantonal, ¿verdad? Que no tiene digámenes con ningún partido nacional, ni tenemos ni dependemos de las líneas que en su momento tengan que hacer a nivel nacional las asambleas. Ya hemos visto, era, experiencias lamentablemente con partidos nacionales donde incluso a veces las decisiones que se toman a nivel local se vienen abajo ya a nivel de asamblea nacional. Pero más que todo porque no somos políticos. Y usted ve la mayoría, y también las personas que nos ven, la mayoría de la gente que está conformando, esta nueva mayoría es gente a política, gente que no necesariamente ha estado involucrada en política. Otros que por supuesto lo han estado, han sido presidentes del consejo municipal, han sido regidores, han sido síndicos, incluso por qué no, si nos ponemos ya a revisar más candidatos a puestos de alcaldía en su momento. Pero esa situación de tener personas nuevas con personas experimentadas en un partido cantonal donde nos debemos al Cantón, es principalmente el motivo de por qué decidí apostar por nueva mayoría. Además de lo acuerpado que llegué a sentirme prácticamente desde el día uno. Doña Katia, buenas tardes. Bueno, también usted, expresidente del Cruz de León, ¿verdad? Mucha experiencia en la parte social. ¿Qué la lleva a postular su nombre como nueva mayoría? Bueno, igual, realmente, mira, nosotros yo creo que en algún momento nos tocaron las puertas algunos otros partidos políticos y ustedes lo hablaron, ¿verdad? Pero sin embargo, el poder estar en un partido cantonal creemos que es la mejor opción. Nuestras decisiones siempre han sido tomadas en familia y en familia lo decidimos. Así que, pues aquí estamos y estamos apostando por un canton mejor. Nos encanta la idea y el equipo, primero que nada el equipo que hemos formado. Y eso fue la idea de poder estar formulando, estar apostando por una idea cantonal, sin ligámenes de ningún otro tipo a nivel nacional. ¿Cuáles son las principales preocupaciones como candidatos a alcalde sobre la situación del cantón de Grecia y en la municipalidad? Son muchas, Rolvo, porque como decíamos, los ciudadanos a pie entendemos, creo que mejor a veces, todas esas necesidades. Efectivamente, el tema de infraestructura vial es un tema que a diario nos afecta. La funcionalidad y operatividad de la municipalidad como ente gestor del gobierno local es otra situación que quisiéramos tratar de reformular para que las personas, los usuarios de la municipalidad de San José, y también valorando mucho mejor el tema del recurso humano, se pueda ofrecer un mejor servicio, mucho más ágil, mucho más pronto, porque ya sabemos que el tema de la tramitología es bastante complicado. El tema de infraestructura deportiva, lo hemos conversado, tenemos a una gran persona que también nos va a llevar de la mano, que es el profesor Harvey González, experto en el tema de infraestructura deportiva, más bien, perdón, infraestructura deportiva, para mí es vital. Y sin duda, el tema de seguridad ciudadana, donde ahí hay varias aristas, la posibilidad de una policía municipal real, concreta, fortalecida, robusta y además financiada. No salir por decir que vamos a tener cuatro policías municipales o que vamos a tener 50 policías municipales, pero sin darle sustento económico. Entonces, de esos tres, cuatro ejes son, por lo menos en lo personal, y también creo que a nivel de grupo, los principales y algunos otros, que vamos a estar también trabajando para tratar en su momento de presentar una propuesta que sea, no solamente realizable, sino que también, que nos preocupa mucho. Y para eso está también Pablo Rojas, nuestro compañero vicealcalde número dos, experto en el tema de finanzas, que nos va a ayudar muchísimo para determinar eventualmente cómo poderle dar sustento económico y financiero a las propuestas que vayamos a presentar. Kenneth, la mayoría ha estado muy cerca de ganar las elecciones municipales, ¿no es la verdad aquí en Grecia? ¿Será esta la oportunidad que ustedes están esperando para llegar a la alcaldía, inclusive por la situación que están viviendo, partidos tradicionales? Como dicen, el fútbol uno también empieza a ver cómo empiezan a pararse los rivales, ¿verdad? Evidentemente, nosotros somos sumamente respetuosos. De hecho, la idea que hemos hablado en el interno del grupo es llevar un debate a un nivel óptimo, ¿verdad?, donde se puedan expresar las ideas y no dejar atrás, tal vez, hasta donde se pueda, por lo menos de parte de nosotros. Y sé que posiblemente los demás partidos también quieran hacerlo, dejar el tipo de política a la antigua, ¿verdad? Y centrarnos en la evaluación y en la valoración de los temas que más nos preocupan. Y sí, vemos una gran posibilidad. La realidad es esa porque, además, como decía el ministro Rodolfo, estamos dándole un rostro, por eso es nuestro lema. Es esta o esa nueva mayoría griega la que está trabajando, la que viene trabajando desde ya silenciosamente hace muchos meses. Esto no es de ayer, esto no es de hace una semana, ¿verdad? Es un trabajo que viene de manera silenciosa. Ustedes mismos tal vez lo decían, bueno, en la mayoría, ¿qué? ¿Cuándo? Bueno, aquí estamos dando el doble pecho y con la gran esperanza de recibir el apoyo del electorado griego para que en esta ocasión sí se nos pueda dar. Tenemos una fortaleza de tratar de aprovechar, o vamos a ver, robustamente, o más bien, electoralmente robustos desde el punto de vista de las experiencias anteriores. Y si nosotros sabemos aprovechar ese arrastre electoral que hemos tenido en las elecciones anteriores y sumamos un trabajo adicional, creo que podemos combinar la fórmula ideal para poder llegar a esos votos y también pensando en la gran cantidad de partidos, como usted lo decía, que van a estar participando en el Parlamento.